Hola mis serenitas, bienvenidos a mi canal, soy la chiquita serenita y vamos a hacer una reseña tutorial y muestras de la nueva de BH Cosmetics que se llama, bueno una de las nuevas de la colección Say It, dígalo, ya saben ya les expliqué en mi video usando las brochas y esta se llama F Off, es una mala palabra, significa vete ya sabes donde y honestamente mucha gente se molestaron por el hecho que digan maliciones las paletas, creo que nomás dos de los que serán seis paletas, tienen maliciones, algunos tienen como referencias de maliciones adentro pero no es como directo como esta, esta es directa, tiene otra que diga que deja esa mierda irse, así se dice, en inglés se oye más peor que eso pero esta es la peor de todas creo, esa dice vétela ya sabes donde y a mi lo personal no me molesta como ustedes ya han visto, yo digo maliciones naturalmente, me salen especialmente si me hacen enojar pues a mi me sale todo, todas las malas palabras de existencia me salen de repente y esta, I don't know, ni uno me molesta que diga eso, me sorprendió que le pusieron malas palabras porque dije, wow, porque BH Cosmetics hizo eso, verdad, entiendo el motivo por qué lo hicieron por qué cada paleta representa un mensaje, cómo te sientes en esta vida, verdad, como este significa que no te molesta, que te valga, mandas todos a la ya sabes dónde, sea quién eres y vive tu vida como quieres, esa es la que dice, hay otras diferentes, verdad, pero esta en particular esta y creo que la otra que dice la malición fueron de mis favoritos historias que tenían de adentro de las tonidades, yo no sé por qué, las otras estaban más o menos, pero la que dice este, deja esa mierda y dice, esa tiene verdes súper bonitos y dije, oh my god, a mi me encantan los verdes, I don't know, a mi me gustó mucho, a mi no me molesta que diga maliciones, yo creo que si tú puedes ignorar ese hecho y que no te molesta tanto, pero te gustan los colores, se los recomiendo mucho porque el look que crié con esta paleta y también las tonidades que usé, o sea, a mi yo creo que valió la pena, están bien bonitos los, los hay tres brillos adentro y usé todos los brillos, están súper bonitos, mantecosos, pigmentados, intensos, como son como súper en tu cara y los mates son bien bonitos, el único mate que nunca me podía ver usar es esta aquí porque es clarito y es como medio vainilla por ahí y ya no, a mi no me gustan esas tonidades, pero yo sé que a muchos les gustan a ustedes, les gustan usar esos claritos, especialmente cuando hacen el cut crease y creo que si a ti te gustan estos tipos de tonidades que son como oscuros, bien este, gothic se dice en inglés, que grungy, cuando abre la paleta tiene toda la mala palabra aquí a un lado del espejo, el espejo está suficiente grande que puede ver todo tu cara así, verdad, y luego estas son las tonidades adentro, a mi me gustaba mucho especialmente este azul y este verde, estos dos tonidades aquí me vendieron esta paleta en serio porque están bien bonitos y esta me sorprendió tanto porque adentro de la paleta se mira más plateado, pero cuando lo usas en el ojo se ve que es como un gris azul plateado y se mira súper bonito, dije yo, sabes que, ponte a pensar, si tú usaras el mismo tonidad que yo usé para mi transición, verdad, que este es el cafecito aquí y luego pusieras este por todo el párbaro, párbaro, oh my god, y luego usaras este y era un negro o este aquí para escurizar la casa de mi esquina, oh my god, me arrepentí tanto no usarlo por todo el párbaro porque dije yo, sabes que, esa tonidad está preciosísima y todas las otras tonidades me gustaron nomás como les dije, esta está muy clarito para mí, esta en realidad no, no, está bonito, cuando hice la muestra está bien bonito, no me malentienden, pero dije yo, sabes que, no puedo verlo en esta historia, dije yo, sabes que, los otros los entiendo, verdad, porque están bien oscuros acá y luego ves este, es una rosita profunda nomás como una fresa, color fresa, dije yo, yo no entiendo esa tonidad, pero ok, lo acepto, ya está allí la cabrón, la verdad, no me queda ni otra, o sea, ya voy a hacer las muestras, voy a empezar aquí de la esquina y voy a seguir por cada una de las filas hasta que llegamos al final, ok, el primero se llama K-Pi, como adiós, bye, y este es un amarillo como vainilla, más o menos, mate, está bien intenso, mira, bien bonito, yo puedo ver si a alguien le gusta hacer como cut creases, corta tú aquí y luego ponerlo allí encima, quedaría bien bonito, pero a mí en la persona no me gustan estas tonidades claritos, get lost, piérdate, es un café mate, es como un café mediano, no precisamente un oscuro, y yo no sé por qué, pero en la cámara se mira como si está mezclando tanto con mi color de piel, que hasta me miro más morena nomás, so, les voy a dar también una muestra aquí en mi mano, aquí donde tengo más blanco la mano, verdad, para que pueden ver la tonidad, mira, está bien bonito, está súper bonito como lo pones, cuando lo pones en el ojo sale más café oscuro, pero sí me gustó mucho de esa tonidad, bite me, muérdame, es como les dije, es como un color vino, mate, esa es una sola muestra, míralo, míralo, no hay esta introducción, IDGAF, significa a mí me vale ya sabes qué, este se ve como les dije, se ve plateado en la paleta, pero mira cuando lo haces, cuando das la muestra, se mira como fuera azul, lavanda, plateado a la vez, está súper intenso, mantecoso, bien precioso que está esa tonidad, nomás con los tres brillos, tú ya me vendiste la paleta, ya ni siquiera quiero verlo, te digo, toma mi dinero, dámelo, ya lo quiero, dedo del medio, middle finger, este es un negro, oscuro mate, ya saben, se siente poquito seco, granoso y se ve poquito parchoso, pero no creo que te va a dar problemas, porque siento que muchos de los tonidades negros que yo he visto por todas las paletas que he comprado, casi todos se sienten así de secos y muchos tienen que pueden ser parchosos, pero esta hasta se ve que tiene pigmentación, yo he tenido unos negros que, pues no son bien intensos, son negros, pero lo vea una vez y le pongo un tarot de otra vez y apenas está saliendo la pigmentación y esta sí se ve que es súper intenso. Deuces, este es un verde mantecoso brío, está bien bonito, mira, me encantó esa tonidad, esa es la que miran que tengo aquí en medio, mira. En la próxima fila tenemos pire, este es un morado mate, esta fue la única tonidad de todas las que hice muestras que me di cuenta que tenía que aplicarlo más de una vez, pero que sale, la pigmentación sí sale y también se siente poquito granoso, como seco la fórmula y se ve poquito parchoso de un lado. Ahora yo no sabrá decirles si les va a dar problemas, simplemente me gusta notarlo por si acaso, ¿verdad? B-I-T-C-H, please, esta es una mala palabra, este, nomás le voy a decir que es B, P, por favor, ¿verdad? Como es una dicho, se dice este P, E, R, R, ah, la mala palabra, tú sabes en inglés se dice diferente forma, pero se los, se los este de la trema que lo pueden saber que quiere decir, es como decir, ay, por favor, yo no quiero decir la mala palabra, porque ya llegas a un punto que cuando te empieza a pagar YouTube, si dices malas palabras, te quitan la posibilidad de poder ganar dinero de ese video y no quiero ser de esas, pero mira qué preciosa está esa tonidad, dígame que no es bonito, yo lo usé aquí abajito, mira, y no necesitas spray a la brocha, yo usé nomás una brocha seca cuando me la apliqué aquí abajito y salió esa intensidad y a mí me encantó eso, ahora si quieres, lo puedes aplicar con tu dedo y sale un poquito más intenso, pero aún así con la pura brocha me funcionó. El último aquí adentro se llama Mic Drop, tira el que deja caerse el micrófono, ¿verdad? Así quiere decir como ya, dije, dije lo que dije, se termina la conversación. Y ese es un verde olivo mate oscuro, está bien bonito. Y estas son todas las tonidades de esta paleta. La paleta se me hizo bonito, yo sé que mucha gente le molesta las maliciones, pero todo depende de ti, ¿verdad? Si a ti no te molesta eso que la paleta se está nombrado por una mala palabra, creo que vale la pena. Los colores aquí adentro son bien bonitos, pigmentados, los brillos están bien intensos, o a mí sí me gustó mucho la paleta. So ahí los dejo, si quieren ver cómo conseguí este look hoy, nomás quédense ahí. El primer tonelada que usé es esta aquí que se llama Get Lost, es un mate, café, todo sabe, bien neutral. Y esta es la que van a ver que estoy usando. Ahora yo usé esta aquí que se llama Deuces, es un brillo verde, súper bonito, mantecoso, bien bonito como se mira en el ojo, mira, me encanta, porque está como pigmentado, intenso, en una forma bonita, ¿verdad? Porque me encanta que lo puedes mirar, obviamente, allí en mi ojo. Y yo nomás lo tomé con mi dedo y lo apliqué aquí en medio, tú sabes, para crear ese Halo Eye Look, y eso es lo que van a ver que estoy haciendo, ¿ok? Ahora voy a tomar esta tonelada aquí que se llama Mike Drop. Este, es como un café súper oscuro, intenso, casi un negro, se puede decir, es un mate, pero a la vez también mira como si fuera un gris, un gris oscuro, pero creo que más bien es como un verde súper como oscuro, casi un negro, se puede decir, pues lo que estaba diciendo, porque cuando lo estaba mirando dije, ¿sabes qué? Se mira como si fuera un gris, pero creo que más bien nomás es un verde oscuro y así se mira en el ojo. Yo nomás lo voy a aplicar aquí en esta esquina y acá, tú sabes, criando ese Halo Eye Look para así como le dicen este lado, y también lo voy a tomar por aquí abajito como la mitad, criando esa puntita que miren acá, ¿verdad? Y eso es lo que van a ver que estoy haciendo. Ahora voy a tomar esta tonelada aquí que es un brillo de azul brillante, se llama, este, una mala palabra, be please, así, es como la palabra que le digas a una persona P-E-R-R-A, así se llama en inglés, ¿verdad? Y no quiero decir la palabra. So, voy a tomar esta tonelada, está súper bonito, me encantó tanto como lo puse aquí abajito, me arrepiento que no lo usé en la parte principal por acá, ¿verdad? Pero al final lo voy a tomar con una brocha y lo voy a aplicar aquí, ir a todo abajito como difuminando entre ese verde oscuro que miran allí, y eso es lo que van a ver que estoy haciendo, ¿ok? Ahora para mi esquinita yo usé esta aquí que se llama A-S-I-D-G-A-F, ¿verdad? Es una mala palabra igual, como no me da, me vale, ya sabes que, así se dice en inglés. Y este, yo pensé que era un plateado, ¿tú sabes? Y no, resulta que lo pones en tu ojo y es como un azul plateado, se ve súper bonito en el ojo, hasta me sorprendí porque dije, oh my God, ¿por qué no lo puse por acá? Eso hubiera sido súper bonito en el ojo principal acá, por aquí en esta parte del párpado, ¿verdad? No hay en la esquina, bueno, en la esquina todavía se mira hermoso, ¿verdad? Yo nomás digo, este color es perfecto, cualquier parte que lo pones en tu ojo se va a mirar precioso, no les miento de eso. So, esa es la que van a ver que estoy usando, nomás lo voy a aplicar allí con mi dedo, allí en la esquinita, ya sabes como siempre lo hago. Y así ya quedó el look, nomás déjenme ponerme mascara y negro en mi línea de agua y ahorita regreso para darles de cerca. So, así ya quedó el look final, ojalá que les gustaron. Me gustó mucho los colores aquí, especialmente ese azul y ese verde, también bonitos esos brillos aquí adentro. So, ahí los dejo, ahorita regreso para darles mis últimos pensamientos sobre esta paleta. Si ya estoy de regreso, déjenme decirles que a mí sí me gustó mucho la paleta. Si no te molesta el hecho que diga una mala palabra, porque yo sé que mucha gente odian que digan cosas así, yo entiendo, no creo que fue buena idea de Beach Cosmetics que pusieron eso. A mí en lo personal no me molesta. So, no sé qué decirles, no me molesta eso. Los tonelidades aquí adentro me encantaron, el único que no me miro para nada usando es esta, porque si ya tienen ratos mirándome, ya saben que a mí no me gustan los tonelidades claritos así, no los uso para nada, ni ni siquiera para aquí arribita nada. Pero yo sé que a alguien que le gusta hacer cut creases, este te va a servir mucho. Me encantaron que te pusieron este neutral, te sirve mucho para transición o si no quieres tanto color, ¿verdad? Ese día, I don't know, me gustó mucho que le pusieron esto. También me gustó mucho que le pusieron el negro, porque el negro siempre sirve para, tú sabes, ponerlo más oscuro aquí en tu esquinita. O sea, yo obviamente usé esta hoy, pero si no hubiera tenido la opción de usar esto, me gustó que le echaron el negro, ¿verdad? Creo que es la única paleta que le pusieron un negro, esta y otra, pero la otra tiene micro diamantes. Hay otra paleta de esta colección que viene con negro, pero tiene micro diamantes y no me gustó tanto. Es la de Looking Like a Snack, creo que algo sí se llama la paleta. Otra cosa que me gustó mucho es este tonelidad. Me sorprendió en realidad, porque cuando yo lo miré, lo abrí la paleta para la primera vez y lo miré y dije yo, un plateado. ¿Por qué rayos le pusieron un plateado? Me puse a pensar. Pero luego cuando me lo puse en mi ojo, en este ojo aquí, oh my god, es un azul plateado, no es plata nomás así. Tiene esa tinta de azul clarito y se ve preciosísimo en el ojo. Yo te quería usar este morado tanto, porque mi color favorito es morado, ¿verdad? También me gustaron que pusieron esto. O sea, yo no entendí por qué, dije yo, estos colores son bien como, ah, no, profundos, bien grungy, dije yo, qué raro que pusieron esa mezclada aquí adentro, pero claramente se puede crear un look con esta paleta, ¿verdad? A mí me gustó. Y si tú tienes más de una de paletas de esta colección, se puede usar todos en combinación, ¿verdad? Como yo, por ejemplo, yo puedo usar esta paleta y puedo usar otra. Yo compré todas. A mí, yo tengo las opciones, ¿verdad? Si nomás te quedaste con esta, pues nomás te quedaste con esta es opción. Pero está bien si te compraste esta y con otra paleta y luego los juntas y ya crías más looks así, ¿verdad? A mí sí me gustó. Y como les digo, si no les molesta esto, no creo que van a tener problemas con la paleta. Ahí los dejo. No se olviden dejarme un like, suscríbanse si quieren, déjame un comentario abajito y hasta la próxima. Quédanse calentitos, siempre bendecidos y por siempre mágicos. Adiós. Adiós.